La actriz celebró este mes su cumpleaños número 39 desde la playa y por medio de su cuenta de Instagram decidió compartir con sus más de 2 millones de seguidores su festejo. Pero lo que dejó sorprendidos a sus más fieles admiradores es el cuerpazo que presumió con una postal en la que aparece de fondo el mar ella sentada usando un diminuto bikini amarillo. El destino pone muchas personas en tu vida pero solo las mejores permanecen para siempre escribió como pie de foto informó Isaac Pérez.